El Conde de Gómara y mañana sus hombres dirán, ¿dónde está el escudero del Conde? No importa lo que digan los demás. No importa lo que digan los demás, tú y yo sé. Y si estamos siempre juntos los dos, no faltarán. Déjame marchar y tú no ves nada más allá, porque es cuestión de honor. Cumplir con la palabra que prometí y poder así ser digno de tu amor. Si por favor no resistiré, te prometo que regresaré. No te olvides mi amor y estás, con color de mi fe. Y que no me olvidarás, tú y yo seré. Siempre te amaré. No digas que otro me maneja, no son todos sin que cuente nuestro amor. El Señor prevalecerá lo puro. No llores, Margarita, no llores porque tus lágrimas me matan. Conquistaremos vida y el Rey me dará unos feudos en las riberas del Guadalquilín. Y entonces volveré en tu busca y nos iremos a vivir allí. Andalucía, donde hasta el sol brilla más y el cielo es más radiante. Volveré, te lo juro, volveré a cumplir mi promesa. Y que no me olvidarás, tú y yo seré. Siempre te amaré. No digas que otros me maneja, no son todos sin que cuente nuestro amor. Porque al regresar, ya nadie nos podrá impedir. Amén.